Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta, para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos tres veces a la semana. Empecemos. El caso de Lisa Diane Norrell Lisa Diane Norrell nació en México el 13 de junio de 1983. Minnie Norrell y su entonces marido, Jesse, adoptaron a Lisa cuando tenía 13 meses, y creció junto a ellos en la ciudad obrera de Pittsburgh, California. Cuando Lisa tenía 5 o 6 años, Minnie decidió que había llegado el momento de contarle sus orígenes. Una noche, mientras acostaba a Lisa y le daba masajes en la espalda, como era ritual antes de dormir, empezó a contarle un cuento de hadas sobre un hombre y una mujer que estaban casados y no tenían hijos, pero deseaban fervientemente convertirse en padres. Según su historia, esos esposos un día vieron a una niña preciosa, morena y de grandes ojos marrones que los cautivó. La querían tanto que decidieron adoptarla, es decir, que se fuera a vivir con ellos y se convirtiera en su hija. Cualquiera podría pensar que la pequeña Lisa se conmovería con el relato, pero se volvió para mirar a su madre y dijo, ¡Qué historia más estúpida! Luego se dio la vuelta y se durmió. Para Minnie, esa fue una de las ocurrencias inolvidables de su niña, y siempre la relataba entre risas. La amorosa madre ha descrito a su hija Lisa como una pequeña adorable, que de niña era muy alegre, pero cuando se convirtió en adolescente, era una mocosa. Así llegaron los 15 años de la muchacha, que para entonces era una estudiante de secundaria del Instituto de Pittsburgh. Paralelamente, Tony Quesada, el hermano mayor de Lisa, fue adoptado por una familia cercana a los Norrell. Los Quesada vivían a una calle de Minnie. Las dos familias criaron a sus hijos juntos y aunque el complejo árbol genealógico puede haber confundido a los forasteros, este arreglo permitió a los hermanos estar cerca uno del otro. Crecieron sabiendo que eran hermanos y cada vez que iban al supermercado, Lisa pedía que compraran algo para Tony, relató Minnie. El padre de Tony vivió exactamente lo mismo. Cada vez que iban a algún sitio, tenía que comprar algo para Lisa. Para Tony era duro tener que explicar a todo el mundo sus lazos familiares. La gente le preguntaba si Lisa era su hermanastra. No entendían de quién eran los padres, pues él era Quesada y ella Norrell. Tony intentaba explicarlo, pero seguía frustrado por la confusión de la gente. El chico pintó un cuadro de su hermana con lo que más recordaba de ella, una situación divertida y típica que siempre ocurría cuando cenaban. Por muy lejos que pusiera la bebida, siempre Lisa la derramaba. Lucretia y Patricia Smith, hermanas gemelas de 17 años y estudiantes de primer año del Instituto Pittsburgh High School, conocían a Lisa desde sexto grado. Vieron cómo Lisa pasó de ser una chica tímida que se sentaba delante de la clase a hacer dibujos, a convertirse en una adolescente sociable muy parecida a ellas. La Lisa que conocían seguía prefiriendo las sudaderas y los jinx, llevaba mechas rubias en el pelo, saludaba a todo el mundo y tenía una energía desbordante, sobre todo cuando se trataba de hablar de chicos. Al mismo tiempo, los profesores de Lisa la percibían como una joven que se comportaba bien, apoyaba a los demás y era muy cariñosa. Era como si hubiera encontrado la manera perfecta de amalgamar diferentes aspectos de su personalidad. Su padre, Jesse, falleció en 1996. No se hicieron públicas las razones. Esa pérdida tuvo un impacto en la jovencita, pero no se desanimó ni abandonó sus planes. Lisa trabajaba a tiempo parcial cuidando al bebé prematuro de una vecina. Planeaba alistarse en el ejército después de terminar la secundaria, con la esperanza de hacer carrera como cocinera. Llena de ilusiones, estaba deseando ayudar a su mejor amiga a preparar su fiesta de 15 años, una tradición de muchos países latinoamericanos que se celebra por todo lo alto. El 6 de noviembre de 1998, Lisa fue a un ensayo nocturno del baile que llevarían a cabo las mejores amigas de la cumpleañera el día de la fiesta. El ensayo era en el Ides Hall, un gran salón de festejos ubicado en la cercana Antioch. Minnie la había dejado allí y se esperaba que regresara a casa más tarde esa misma noche, con otra de las madres del grupo de amigas. Durante el ensayo, Lisa estaba practicando un movimiento de baile que le resultaba bastante difícil y se estaba frustrando. La situación se puso peor cuando otra persona empezó a burlarse de ella por su forma de bailar. Se enfadó y decidió irse sola a su casa a las 11 de la noche. Nadie la siguió, pues pensaron que, si había tomado esa decisión, era porque había encontrado a alguien que la llevara a su hogar. Pero estaban equivocados. Lisa no tenía quien la llevara y decidió caminar sola los 6 kilómetros que separaban a su casa de la oscura autopista Pittsburgh-Antioch. Llevaba puesta una sudadera gris, unos jeans azules y unas sandalias fila. También llevaba consigo toda la ropa del ensayo de baile, un par de zapatos negros de tacón y un vestido de terciopelo azul oscuro en un portatrajes que iba cargando apoyado en su espalda. La madre de Lisa, Minnie, se despertó a las 3 de la madrugada y fue a ver cómo estaba su hija, esperando hallarla dormida en su cama. Fue entonces cuando descubrió que no había llegado a casa. No tardó en denunciar la desaparición de su hija. Dado que Lisa fue vista por última vez en Antioch, el departamento de policía de esa localidad inició la investigación. La adolescente era intachable y no tenía antecedentes de fuga. La policía se tomó en serio su desaparición y la incluyó en la lista de personas desaparecidas desde el principio. El FBI también participó en la investigación. La policía envió un equipo de búsqueda y rescate con perros abuesos que no tardaron mucho en localizar el portatrajes de Lisa con su ropa de vestir. Todo estaba en un costado de la carretera. Los abuesos habían dado con otra zona cerca de un negocio de jardinería. Sin embargo, como en ese momento había bastantes perros ladrando en esa zona, el adiestrador pensó que su actitud se debía a la presencia de los otros perros. El negocio de jardinería se convertiría en crucial para la investigación en tan solo unos días. Aunque muchos vecinos del barrio obrero donde vivía Lisa temieron lo peor, no perdían la esperanza de hallarla con vida y dedicaron incontables horas a ayudar en su búsqueda. El 14 de noviembre de 1998 se encontraron los restos de Lisa. Estaba tumbada boca abajo junto a un edificio trasero del negocio de jardinería del que el sabueso había alertado unos días antes. La empresa estaba situada en la misma carretera por la que se vio regresar a casa por última vez. Dado que el cuerpo de Lisa fue encontrado dentro de los límites de la ciudad de Pittsburgh, el departamento de policía de Antioch remitió la investigación al departamento de policía de Pittsburgh. Nadie sospechaba que iban a tener las manos ocupadas durante años. La causa de la muerte de Lisa fue asfixia. Los patólogos estimaron que la niña llevaba muerta entre tres y cuatro días. La hallaron con las manos cerradas en forma de puños. La policía nunca reveló si había sido agredida sexualmente. De hecho, el departamento de policía solicitó una orden judicial para mantener en secreto ciertos detalles del informe del forense, ya que consideraban que podrían ayudar más adelante en la investigación. En un principio, no se recuperó ADN. Aunque el cuerpo de Lisa fue encontrado en el espacio lateral del patio de jardinería, entre algunos coches aparcados y el edificio, ninguno de los trabajadores había visto el cuerpo durante la semana que estuvo desaparecida. La policía no dijo si el cuerpo estaba escondido o enterrado de alguna forma. Mucha gente no podía entender por qué Lisa se arriesgó a caminar sola por la noche. Entre ellos estaba el concejal Frank R. Quesada, que era tío de Tony. Describió el lugar como una carretera que no era muy transitada, carecía de iluminación y tampoco era una zona incorporada a la ciudad. Por si fuera poco, no había un espacio adecuado para peatones, pues la carretera Pittsburgh-Antioch no tenía acera, solo graba a los costados de la vía. A un lado se veían campos de cultivo y del otro se avistaban ocasionalmente negocios industriales. La familia de Lisa ha llevado su pérdida con dolor y con un cierto peso de culpa por lo ocurrido. Minnie se ha preguntado repetidas veces si acaso su hija la llamó y ella estaba dormida y no la atendió. Pero eso queda solo en el terreno especulativo, porque nadie tiene la respuesta. Por su parte, Tony lamentó no haber accedido a participar en la fiesta de quinceañera de la amiga de su hermana. Lisa le había pedido varias veces que se integrara, pero él no quiso. Tras la tragedia, el jovencito pensaba que, si él hubiera estado allí la noche del ensayo del baile, no la habría dejado irse sola. El 19 se celebró una misa en memoria de Lisa en el Instituto de Pittsburgh a la cual asistieron 2.000 estudiantes. El 21 se llevaron a cabo la misa y el funeral en memoria de Lisa en la iglesia de San Pedro Mártir de Pittsburgh. Terry Joseph, una amiga de la familia que vivía frente de Lisa y su madre, calificó el hecho como devastador. Confesó a los medios de comunicación que no podía creerlo y que parecía una pesadilla de la cual quieres despertar, pero no puedes. La vecina dijo que solía llevar a sus hijos de 11 y 7 años a la casa de los Norrell para hacer comidas al aire libre, pero que le resultaba difícil ir en ese momento a darles el pésame, porque sentía que no había palabras adecuadas que pudiera decirles. Minnie trabajaba como peluquera y tras la muerte de su hija, solo fue a trabajar un par de días en la última semana para intentar no pensar en Lisa, dijo Madeleine Knight de Child Quest International, una organización que trabaja con familias de niños desaparecidos o victimizados y que en ese entonces estaba ayudando a los Norrell y a Tony a hacer frente a la situación. Además de todo el dolor, la familia necesitó ayuda económica para enterrar a su hija, dijo Knight. Por esa razón, se creó un fondo de ayuda. Mientras tanto, la investigación parecía no avanzar al ritmo que los agentes deseaban. Además, había otros hechos graves ocurriendo en zonas cercanas. ¿Podrían acaso tener relación? Solo dos días después de la desaparición de Lisa, el 9 de noviembre, se encontró el cadáver de Michael Tang en North Parkside Drive. Lo encontraron boca abajo en una zanja, golpeado y ahogado. El día anterior, había robado en su apartamento de Concord y la policía consideraba que fue asesinado y posteriormente abandonado en Pittsburgh. Menos de un mes después, el 5 de diciembre, Jessica Frederick, de 24 años, fue hallada muerta en una zona industrial cercana a un cementerio de vehículos, también conocido como desguace de automóviles. En Harbor Street, en Industry Road, en Pittsburgh. El cuerpo de Jessica había sido arrojado junto a una carretera utilizada, sobre todo por camiones y empleados de los desguaces de autos mencionados. La habían golpeado y apuñalado hasta la muerte. El novio de Jessica, Mohamed Niaz, fue acusado de asesinarla, pero los cargos fueron desestimados posteriormente y ya no se le consideraba sospechoso. Nueve días después, Rachel Cruz, de 32 años, madre de dos hijos y que luchaba contra la drogadicción y vivía cerca de una zona conocida por ser un lugar de ejercicio de la prostitución, apareció estrangulada en una zanja de California Avenue, cerca de Antioch Building Materials. Ese mismo día, una mujer de 38 años, con antecedentes de prostitución, fue hallada gravemente golpeada en un retrete portátil en Bay Point. En ese momento, solo pudo proporcionar una descripción limitada de su agresor, un hombre hispano que conducía un Monte Carlo oscuro. La víctima nunca recuperó plenamente su capacidad, según dijo la policía, y luego falleció. Dos meses después del asesinato de Lisa, un capitán de bomberos de Antioch llamado Dwayne Showmake, que había sido acusado de abuso sexual de menores, afirmó que tenía pruebas clave en el asesinato de Lisa. Estaba dispuesto a intercambiar las pruebas si se retiraban los cargos contra él. Se llegó a un acuerdo y Dwayne señaló a un hombre llamado David Heneby, de 24 años, y a su amigo Gary Lee Walton, de 39 años. Ambos tenían numerosos antecedentes delictivos y fueron detenidos por el asesinato de Lisa. Se emitieron órdenes de registro y se llevaron a cabo inspecciones en las propiedades de David y Gary. El resultado de esos registros jamás se hizo público. Sin embargo, no se hallaron pruebas que indicaran que estuvieran implicados en el asesinato de Lisa. Ambos hombres fueron puestos en libertad y se retiraron los cargos. El 8 de enero de 1999, el cadáver de Valerie Dunn, Sheena Schultz, de 27 años, quien tenía antecedentes por prostitución, fue descubierto en una cuneta de un tramo desolado de Willow Pass Road, cerca de la frontera entre Pittsburgh y Bay Point. La policía descubrió que la mayoría de las víctimas eran prostitutas y fueron recogidas en las carreteras. Surgió entonces la teoría de que el asesino podría haber confundido a Lisa con una prostituta en la oscura autopista. En cualquier caso, la policía pensaba que el asesino vivía o trabajaba cerca de allí y que merodeaba por la comunidad. El 16 de agosto de 1999, el gobernador Gray Davis ofreció 50 mil dólares por información que condujera al arresto y condena del individuo y cualquier cómplice responsable de la muerte de Lisa. Christine M. Rohde fue la profesora de Lisa el año anterior a su muerte en Pittsburgh High School, donde el alumnado multietnico de unos 2.000 estudiantes estaba formado en su mayoría por hijos de padres pobres o de clase trabajadora. Pittsburgh High es una de las ocho escuelas desfavorecidas de la zona de la bahía seleccionadas por la Universidad de California Berkeley, como posibles escuelas asociadas para atraer a la universidad a las minorías infrarrepresentadas que lo merezcan. Para la profesora Christine, el asesinato de Lisa puso de relieve los peligros y tragedias a los que muchos de estos estudiantes se enfrentan a diario en sus vidas. Dijo que para algunos de los amigos de la jovencita, el hecho de no tener un culpable ni un juicio les impidió tener un cierre. Y aunque transcurrieron años, el hecho no se daba por terminado y seguían lidiando con el dolor, hablando del crimen como si hubiera ocurrido un par de meses atrás. Agregó que todo se sentía muy real para ellos, sobre todo porque la persona que lo hizo continuaba libre, lo que no contribuía a que pudieran sentirse seguros. Explicó que al no saber por qué le pasó a ella, la comunidad multietnica se preguntaba ¿Qué estaba haciendo? ¿Acaso iba por el camino equivocado? ¿Vestía mal? ¿Dijo algo equivocado? Y lo más probable es que no fuera ninguna de esas cosas. Pero sus preguntas nunca hallaban respuesta. Minnie, la madre de Lisa, se tuvo que acostumbrar a responder a las preguntas sobre su hija, pero la mayoría de las veces no podía evitar llorar. En su casa había fotografías de la jovencita por doquier, en un vano intento de sentirla cerca. Cada vez que se cumplía un año de la muerte de su hija, sentía que el horror de la tragedia seguía estando fresco, mientras la persona que mató a Lisa continuaba en libertad. Para canalizar el dolor de su pérdida, se dedicó a preparar los papeles legales de Lisa's Closet, una organización sin ánimo de lucro que ella, sus amigos y su familia crearon para dar ropa nueva a los niños pobres. Explicó que había muchas organizaciones que entregaban ropa usada, sobre todo para niños pequeños, pero para chicos en edad de ir al instituto a estudiar secundaria, no había ese tipo de servicio. Para Minnie, la labor de su organización iría justamente dirigida a los adolescentes porque en esa etapa aparecían los problemas de autoestima y necesitaban poder vestirse como el resto para sentir que no eran diferentes y que encajaban en el ambiente estudiantil. La organización Lisa's Closet proporcionaba ropa nueva a niños necesitados y a sus familias. También recibía donaciones de vestidos de baile y de novia en buen estado para facilitar que las jovencitas pudieran asistir al baile de graduación o baile de gala, eventos de muchísima importancia en esa etapa de sus vidas. Minnie recordó que la ropa y los zapatos eran la pasión de Lisa. Fueron sus zapatos de vestir el par que pensaba llevar a la fiesta, lo que la policía descubrió a un lado de la carretera antes de encontrar su cuerpo. En 2018, 20 años después de los hechos, Jacob Stage, teniente de la policía de Pittsburgh, intentó reavivar el interés por el asesinato de Lisa y los de las otras víctimas registradas en la misma época. Tenía la esperanza de que alguien recordara algo que pudiera ayudar a los investigadores a resolver todos esos casos que no se habían podido cerrar. El teniente Jacob también volvió a enviar las pruebas forenses al laboratorio, con la esperanza de que la nueva tecnología revelara algo que antes no era evidente. Rememorando los hechos, indicó que Lisa fue la primera de las cuatro jóvenes asesinadas en el plazo de dos meses en Pittsburgh a finales de 1998 y principios de 1999. Los asesinatos no solo devastaron a la pequeña y unida comunidad, sino que también sacudieron a las ciudades vecinas, desatando el temor de que un asesino en serie pudiera estar viviendo entre ellos. Jacob estudió minuciosamente los expedientes. El de Lisa era el más voluminoso, ya que tenía casi 10 veces el tamaño de un expediente de homicidio normal. Además, su caso destacaba por las circunstancias y por la cortedad de la víctima. Pero aunque revisó casi todas las pistas que aparecieron 20 años antes, la solución del caso no fue posible. Paul Holtz, quien era inspector del fiscal de distrito del condado de Contra Costa, dijo que estos asesinatos fueron su máxima prioridad durante su carrera en las oficinas del fiscal y del sheriff. Su teoría en 1999 y durante los años posteriores era que una sola persona fue responsable de al menos algunos de los asesinatos. Peter Bronsky, historiador y escritor especializado en asesinatos en serie, afirmó que los asesinos cambian a menudo de método, pero normalmente actúan en una zona con la que están familiarizados. Sugirió elaborar perfiles geográficos que, según dijo, serían una de las formas más fiables de determinar la residencia de un asesino, pues los patrones geográficos pueden indicar dónde se siente cómodo. Tampoco este método dio resultado. A lo largo de los años, la policía ha investigado a personas en libertad condicional de la zona y a delincuentes sexuales registrados, así como a delincuentes conocidos como Philip Garrido, que vivía justo al lado de un pariente de Lisa, y Micheline Bacon, que fue acusado en un caso de Antioch ocurrido 37 años antes. Sin embargo, no se establecieron conexiones. Jacob volvió a entrevistar a prostitutas que frecuentaban las zonas donde fueron arrojados, los cadáveres e incluso habló con algunos que conocían a las víctimas. Su teoría en relación con el caso de Lisa era que el asesino podría haber confundido su edad y su situación en la oscuridad, pero cuando la recogió ya era demasiado tarde para echarse atrás. Lamentablemente, Minnie Norrell falleció sin recibir las respuestas que tanto esperaba. La hermana de Minnie, Kathy Russo, continuó la lucha decidida a conseguir justicia para su sobrina, Lisa. Recordó que a la jovencita todo le iba bien porque se esforzaba mucho. Había estado cuidando niños y había ganado suficiente dinero para comprarse una computadora. Estaba muy orgullosa de sí misma y se estaba convirtiendo en una joven encantadora, afirmó. La policía cree que el asesino de Lisa sigue suelto y puede ser llevado ante la justicia. Todavía es posible llamar al departamento de policía de Pittsburgh e inclusive puede haber una recompensa de 60 mil dólares por información que conduzca a la detención y condena del asesino de Lisa Norrell. Los detectives esperan que alguien que haya visto algo o tenga una corazonada sobre una persona, pero que nunca antes haya dicho nada, puede dar un paso al frente esta vez. Nunca es demasiado tarde y ninguna pista es demasiado tonta. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto. Música 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 Gracias por ver el video.